y nada, bueno, por suerte salieron todas las cosas bien, se dio todo para dar la vuelta. Víctor, ¿pensaste que lo perdían o que le metían la mano en el bolsillo otra vez después del penal que marcó Marcoso? No, la verdad es que tenemos mucha fe en ganar el partido, que no se nos podía escapar, este año estamos muy seguros del equipo y hay mucha fe de que íbamos a ser campeón y que, por lo que cobre lo que cobre, no se me dio el campeón, así que en todo momento sabía que lo íbamos a ganar. ¿Cómo lo motivó Ángel, Juan, antes del partido? Porque me imagino que son partidos especiales, que la táctica me parece a mí que pasa por otro lado, ahí te juega la cabeza sobre todo. Sí, exactamente, la motivación ya, tanto en lo táctico o en lo técnico es mínimo, digamos, porque ya durante todo el año vivimos entrenando martes, jueves y viernes, todas las noches, ya lo que teníamos que hacer lo sabíamos muy bien. El tema era fundamental, era la cabeza, estar en la cabeza a mil, y bueno, se notó porque, digamos, tanto en la semifinal como en la final, tuvimos hasta el siluatazo del final del partido, dando batalla, tanto como contra el Tala como contra la Tablada, estuvimos hasta el último minuto, estaba clicando y estandiendo, para el pueblo de los que lo hagan. Víctor, ¿qué significa derrotar al Tala? No sé si nadie la Tablada en la...